Hola, buenas tardes. Bienvenido nuevamente al material asíncrono del curso de simulación. El tópico principal que vamos a ver hoy es cadenas de Marcot, pero antes de eso quería dejarles también un apartado con algunos fundamentos que son sumamente importantes, ya que son lo que garantizan y lo que está por detrás del funcionamiento de nuestras simulaciones de Monte Carlo, ya que hablamos un poquito de eso la lección síncrona pasada. Entonces el primero es la ley fuerte de los grandes números, que dice que para un conjunto de variables aleatorias, x1, x2, x3 hasta x sub n, entonces todas estas son variables aleatorias que son independientes una de la otra y además idénticamente distribuidas, o sea que tienen la misma distribución subyacente. No sabemos cuál es, pero estamos asumiendo que es la misma. Este es el famoso supuesto iid. Entonces para un conjunto de variables aleatorias que tienen la misma distribución, por ende van a tener también el mismo valor esperado, se cumple que su promedio, su media muestral, como estoy mostrando acá, tiende al valor esperado cuando n tiende a infinito. O sea, cuando tenemos un n grande, lo que ocurre es que el promedio converge al valor esperado. ¿Ya? Entonces esta ley fuerte nos dice que podemos aproximar mu, o el valor esperado, usando x barra o el promedio muestral. Pero en realidad no nos da pistas sobre qué tan cerca está x barra de mu. O sea, es un resultado sumamente importante, pero nos falta todavía un poco de información. Y eso último es súper relevante porque en general el n que tenemos nunca va a ser infinito. Puede ser muy grande, sí, pero nunca va a ser infinito. Entonces para un n dado, ¿qué tan cerca o lejos estoy con mi estimador de el valor real que yo desconozco? Eso es algo que me gustaría saber. Y eso es algo que se responde con el teorema central del límite, que es lo que sigue, que parte bastante similar. Tenemos nuevamente un conjunto de n variables aleatorias. Nuevamente asumimos que son i y d, o sea, independientes e idénticamente distribuidas. Pero ahora lo que el teorema central del límite nos dice es que su promedio, ¿ya? No solamente tiende a mu cuando n es grande, sino que la distribución tiende a una normal que está centrada en mu. ¿Ya? O sea, ahora tenemos información sobre cómo se distribuye asintóticamente este valor x barra. ¿Ya? Entonces, bueno, una cosa sumamente importante es que está centrado en el estimador, por supuesto. Lo cual, eso es lo que ya sabíamos de la ley de los grandes números. Pero lo segundo es información con respecto a su varianza, a su dispersión. Porque, por supuesto, mientras más pequeño sea esto, significa que más cerca está nuestro estimador del valor de mu. Y como podemos ver, tiene una dependencia inversa con n. De hecho, la desviación estándar de este estimador es sigma dividido raíz de n, como está mostrado acá. Entonces, esto nos dice que cuando n es grande, este promedio se va a distribuir como una normal que está centrada en el valor del estimador con desviación estándar sigma dividido raíz cuadrada de n. O sea, la tasa a la que converge nuestro estimador x barra al valor esperado mu es 1 dividido raíz cuadrada de n. ¿Ya? Entonces, bueno, muy importante resaltar que esto se cumple sin importar cuál es la distribución que tienen estas variables aleatorias x. O sea, tienen que ser id, o sea, tienen que ser independientes, tienen que ser la misma distribución, pero no importa cuál es. Entonces, sin importar cuál es el promedio de estas distribuciones, se va a distribuir normal. Y a continuación hay un ejemplo muy breve, un ejemplo de código muy breve que muestra esto. Los que hicieron el curso de computación científica lo deben haber visto ya. Que es un ejemplo donde se lanza una cierta cantidad de dados que va aumentando, es una animación que va aumentando, entonces se lanza primero un dado, dos dados, tres dados, cuatro dados, y en cada uno voy calculando el promedio de todos esos dados. Y lo que estoy haciendo aquí es mostrar una distribución del promedio de los n dados para cada uno de esos valores de n. Entonces voy a echar a correr esto. Entonces ahí va 5, 6, 7 dados, 8 dados, 9 dados, 10 dados, 11, 12, la animación llega hasta 15. Entonces podemos ver que cuando tenemos un solo dado, que es lo que se está mostrando aquí, básicamente tenemos lo que sería una distribución multinomial, la distribución que representa el dado, estoy usando un dado de 6 caras, todos con la misma probabilidad, y cuando teníamos 15, se podía ver que la distribución a la que tiende el promedio de haber lanzado 15 dados es normal centrada en 3,5. Entonces ahí hay una simulación de Montecarlo para mostrar que se cumple el teorema central del límite. Por último quería dejar de forma más explícita la relación entre el teorema central del límite y la estimación por Montecarlo. Ya nosotros vimos este caso de la integración por Montecarlo en la primera clase, en la clase introductoria. Ahí lo vimos para integrar el valor de pi, pero en realidad la integración por Montecarlo es algo general que nos sirve para estimar un valor esperado, como está acá. Entonces, para estimar el valor esperado de una cierta función g de x, ¿ya? Yo lo puedo, el valor digamos teórico de este valor esperado es integral de g de x, f de x, de x, donde f de x es la densidad de x de mi variable aleatoria. Esta variable aleatoria tiene una distribución que yo estoy aquí asumiendo que es f de x, ¿ya? Y esto yo lo puedo estimar por Montecarlo, es decir, sin necesidad de calcular analíticamente esta integral. Primero, paso uno, muestreando a partir de f de x, muestreo n valores de f de x. Luego, segundo, evaluando la función g en cada uno de estos x sub i, y finalmente haciendo una reducción, una reducción suma a estos g de x sub i y divido por n para tener el promedio y este es mi estimador g gorro de este valor esperado, ¿ya? Y lo que nos dice el teorema central del límite es que este estimador g gorro se va a distribuir normal cuando n es grande, se va a distribuir normal. Esta distribución va a estar centrada en el valor esperado que yo quiero calcular, ¿ya? Que es este de acá. Y va a tener una varianza que está escrita aquí, y dejé el estimador de la varianza muestral, ¿ya? O sea, la expresión de la varianza muestral. Entonces, esta va a ser su varianza, sigma sub n cuadrado dividido n, por ende la división estándar de este estimador va a ser sigma sub n dividido raíz cuadrada de n, o sea que podríamos decir, tal como lo habíamos planteado antes, que este estimador g gorro converge a una tasa de 1 sobre raíz cuadrada de n a este valor esperado, ¿ya? Y esto lo importante es que es independiente de la dimensionalidad de esta integral. Ya esta podría ser una integral multidimensional muy complicada de calcular analíticamente. Y yo la puedo estimar por Montecarlo, y solamente la calidad de mi estimación depende de n, ¿ya? No importa que sea una integral complicada. De hecho, justamente ese es el caso donde Montecarlo termina siendo más ventajoso que otras maneras de integrar esta cosa. Eso. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!